¡Gracias! 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 ¡Eso! 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 Bienvenidos amigos de Expo Flamenco a una nueva entrega. Estamos en la Peña Tijose de Paula con dos de las reinas de la Peña Tijose de Paula. Son muchos los que a lo largo de estas 100 entregas de Expo Flamenco, una más arriba, otra más abajo, nos habéis comentado que teníais muchísimas ganas de conocer un poquito más a fondo a esas mujeres que veis bailando cuyos vídeos se hacen virales, se comparten por el mundo entero y que también puedes conocer un poquito más a ella a nivel personal. Sí es cierto que no son habituales para las entrevistas, tampoco es la primera vez que se van a poner enfrente a una cámara, pero sí que teníamos muchísimas ganas de que escucháramos un poquito más a tía Yoya y a tía Curra, que lo de tía Yoya y tía Curra se ha ido cuando se va cumpliendo años, ¿no? Ustedes se ponen lo de tía delante, ¿no? La Yoya y la Curra, la Currita y la Yoya, ¿no? ¿Cómo estáis? Pues mira, muy bien, ¿está, no? En lo que cabe. En lo que cabe. En lo que cabe, porque hay veces que no te puedes levantar de la cama, pero nada más que te enteras tú. De algo, parece que el cuerpo te hace así y te viene arriba. Es una manera también de subsistir, ¿no? No, está todo el día malo, no, no. Hay que también levantarse y salir un poquito de... ¿El día malo de qué? Te como un casito de pan con manteca colorada y tú un poquito de café y ya te espabilas. Tú comas todavía manteca colorada. Pues la manteca colorada, pero no se vende. No, como que no, la vende los nieves, buenísima. La manteca colorada que dice que es muy mala para el colesterol. Bueno, ella no la debe de comer, ella no. Bueno, pero yo tengo muy poco. Ella se lo come, ya tiene más malo que la me gusta. Bueno, dos gitanas de bandera del barrio de Santiago. Las dos son familias entre sí, pero es una hija de quién, sobrina de quién, y otra hija de quién y sobrina de quién. Aunque, como decimos, están entremezcladas. A ver, empezamos por la Gioja. Tú eras hija de tía Juana del Pipa. Digo, por los cuatro caminos. Anda que no. Oye, ¿qué recuerdo te viene de tu madre de esta época? Pero la gente piensa que me estoy pareciendo un poquito a ella, ¿no? O sea, en la anchura. En la anchura, pero también en los brazos. Es que mi madre era muy bonita. En los brazos, en las maneras y en la sangre, ¿no? Es que mi madre, ¿no? Es que mi madre. La casa de los Pipa, ¿no? Porque la quiero, no la veía. Onde quiera que esté. No quería estar conmigo. Tira ella. Y dije, a tu casa, a la Gloria, a la me tragar a la me tragar a la me tragar. Ay, en la mía, no me tragar a la me tragar. ¿Con qué? ¿Y cómo era tu madre, tía Juana? Oh, mi madre, todo lo que te digas poco. De graciosa, de simpática, escúchame. Y sin saber ni esto. No tenía sabiduría en nada. Si no, ella todo era espontáneo y todo. Sembrar. Mi madre era... Muy gitana. Una gitana exagerada. Muy buena. Muy buena madre. Mucha fatiga que ha pasado para criarnos. ¿Qué te voy a decir? Ella, con doscientos y pico de carne, levantaba estos brazos y no había quien la aguantara. Tú eso la vivió las dos, por supuesto. Como la cara que se le quedaba a la gente cuando veía levantar los brazos a tía Juana, ¿no? Tía Juana es que era una persona que la personalidad que ella tenía no se veía en nadie. Porque nada más que como te decía las cosas, ¿eh? A casa, mira, llegaba y mi madre era muy eso. Anda, hija, que te voy a lavar los pies. Me cogía una palanganita. Cuando ella veía a mi tita con una palanganita lavándome los pies, eso a ella le quitaba el sentido. Se ponía, madre, qué alegría. Mare, qué alegría de tener así una hija así, tan buena. Pero es que te decía ella, y ya ve que ella es su ciega, porque esta era para ella y toda, y la Juana y la otra Juana, que tenía dos Juanas. Pero la personalidad de mi tía Juana no hay quien la tuviera. Los artistas se iban con ella para escucharla y hablar nada más. Tú estás hablando de la tita, tu madre, la tita. Mi madre, la tita. Y ella era sobrina de mi mare. Mi madre, la tita. Cuéntanos la familia, que la gente sepa de dónde viene tú. La hija de Luisa, de tía Luisa la Morena. De tía Luisa la Morena, que la conocían todas en Santiago por tía Luisa la Morena. Se juntaba en casa de tía Luisa la Morena. Todos los macarras, todos los ciegos, todos los vecinos de allí, todos iban a casa de tía Luisa la Morena. ¿Y tú sabes lo que tenía tía Luisa la Morena para sentarse? Pedazo de canto. Porque no tenía, no tenía ni silla. Eso te lo juro que es verdad. No, no lo creemos, claro que sí. Que no tenía silla. Había una silla o dos, y como allí había cuarenta. Había una silla o dos, lo que tenía nada más. Y allí se sentaban todos, todos reunidos. Para Cusá se iba a tía Juana, porque allí siempre estaba, porque vivíamos todos juntos. Vivía tía Juana, tía Curra, que le decía tía Curra la Maura, que eso quitaba el sentido también. Y mi tía Juana, mi tía la Monge, una que le decía la Pitila. Hermana, hermana de Mo Mano, era una poca de hermana. Porque Mo Mano Luisa tenía... ¿Eran dios dos hermanas? Muchas hermanas. Y un varón, y el varón se murió más pronto. El varón era... Tío Luis. Tío Luis de la Maura. De la Maura. Era el hermano de todas estas hermanas. Cuando se untaban todas, se untaban todo eso, era... Y se formaba la fiesta, se escuchaban hablar, ¿qué es lo que ocurría allí? Mira, eso, venían de la plaza, de la plaza, de vender con los canastitos de cebolla, que vendían cebolla, limoneado, todo eso, eso es lo que vendían. Y venía, como teníamos tanta gafusa, porque había tanta gafusa, pues ya se liaban todos, hablaban una cosa, otra, o más, yo era más chiquetita, que decía, mi tía, mi madre Luisa, decía, hija mariquita, a mi tía María Solea, que me lleva a mí unos pocos de años, me lleva a nosotros. Hombre, claro. Dice, hija María, ¿por qué lloras? Mira la niña, que es más chica que tú y no lloras, de... De la hambre que había. De la hambre que había. Nos comíamos un chusquito, era lo que nos podíamos comer, hasta que mi tío Fernando hacía una fiesta, y mi tía María Solea lo llamaba, porque antes la fiesta no era como ahora, que te llamas un año antes, otro seis meses antes. Si no, al momento, Fernando, Fernando, mi tío Fernando a terremoto, que mañana hay una fiestecita, o venía, mira, cuando pase dos horas vamos a venir, así venía. Y decía mi madre Luisa, ahí está, ya mañana tenemos para poner puserito. Ponía un pusero con media gallinita, porque antes se usaba los puseros con huesos, espinazos y tocinos. Dice, ahora hija, pongo yo mañana un puserito, tenemos puseros por lo menos para dos días, comemos alimentito. Era mucho en las casas, ahora pues tiene un matrimonio, tiene un niño, pero antes había diez, doce, veinte, cuando los que iban llegando. Antes no, porque mira, nosotros como hemos tenido a mi gente, tantos niños, todos vendían en la plaza. Y la primera que llegaba a la casa, le daba teta a todo lo que tenía, le daba teta, yo me acuerdo, a todos los más chicos, yo me acuerdo de mi tía, Rafaela, que era la que hemos contado, que era la mayor de Toa. Y le daba teta a los niños, dice, pues este tiene más hambre, pues venga, y se quitaba uno, se ponía otro, hasta que iban llegando las otras para darle la teta a los otros. Esa era la vida de antiguos. Qué manera de vivir, y sobre todo, qué alegría había también cuando venía alegría. Que vivíamos muy a gusto, muy bien, no teníamos preocupación, ahora hay que si el coche, hay que si la moto, hay que si el niño va a venir tarde con lo que hay por la calle. Ahora todo es una preocupación, antes no, antes los campos. Estábamos hartitos de trabajar, pero bailábamos, cantábamos, mojizábamos de comer, en el lebrillo. ¿Tú también trabajaste en los campos? Sí. Bueno, ahí desarrollé, ¿no? Ahí te hiciste mujer. Contigo, María, contigo, María. Y así que se trabajaba. ¿Cómo le llamaba? Y contigo, Menancio. Contigo, Menancio. Cuán, Menancio. Y ya no es, uuuh, de pura cepa. ¿Te llevaba ahí un tiempo allí o cómo iba esto? Sí, llevamos unos meses. Toda la temporada de la temporada de trabajo. Había veces como se llevaba, mamá. Ahora, decía, no tienes regalo ninguno. ¿Qué crees tú que era regalo? Un pedazo de ordinarenque, un pedazo de tocino, un pedazo de morcilla. La que tenía eso. Pues mira, yo tengo esto, toma un casito, toma un casito, para encima de los garbanzos. Oye, ¿y cómo eran? Que eso no lo hemos hablado. Mira que tenemos entrevistas públicas en Expo Flamenco, pero eso nunca lo hemos hablado nosotros. ¿Cómo eran esos casamientos y esos dichos en Santiago o en Jerez? ¿Cómo se vivían esos dichos, esas fiestas, que no se celebra igual ningún lágrima? No, 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 esos dichos de antes no se los daban, ya puede ser, ahora de oro. Porque yo me acuerdo que las niñas de la tata de Nedaralpipa, la Margaria, la Torronera, la Morena, todas, ellas eran también muchas niñas. Y yo era chiquitilla y conozco dos o tres casamientos. Tres o cuatro días para reventar y nada más que con vino, ¿eh? Vino y a lo mejor ponía un potaje de abichuela el otro día y se lo comía a cucharazos. Y eso era todo, un chacante bueno, y baile bueno, y cosas de gracia, y entra una mujer mayor y venga, y entra la otra y venga. Y las muchachas todas iguales, todas, con sus batitas, oh, eso daba gusto y daba gloria a eso. Eso ya no se ve. Y una unión de querer. Ahora que dices tú, no tengo, yo no voy. Es que, dices tú, yo no voy. Pasasla y come nada más, no voy. Sí, te se quitan las ganas de ir. Es que la contemplación que usted había tenido del flamenco ha sido el de las casas, el de las vivencias, el de festejar las cosas. Cuando hay fatiga también se cantaba. Claro, claro, claro. Se empezaba a cantar. No era, no es decir, me he visto, me voy a un sitio, me voy a predispuesto a, sino que se vivía como algo muy natural. Normal, natural. Mira, en la casa que había dos o tres mocitas, en aquel entonces, a lo mejor había un trajecito decente. Para ahora, la que lo cogía primero es a la que te metía, es la que no, te quedaba con lo que tenía. Porque no podía tener más ropa. Yo me acuerdo que mi mamá compró unos zapatos para Juana Grande, para mi María y para mí. Éramos las más grandes porque Juanita era más chica. Y me acuerdo yo que mi Fernando, cuando se estía a la aviación, salió una fiesta y se llevó muchas niñas. Yo no sé si tú te acuerdas, se llevó a la loca. No sé, tú venías a mí. Total, yo estaba sirviendo. Y ahora dice mi Fernando a mi mamá, tía, hay una fiesta y te apagó una de las niñas. ¿A quién me llevo? Dice, llevé a Ana María porque la ruñita está sirviendo. Dice, bueno, me llevaré a Ana María. Claro María, el zapato no le venía a mí porque María gastaba un 41 y era un 38 y María quería ir y María se metió y que no podía. Total, que el resumen que tuve que hizo. Y la riquita me mataba porque ella quería ir. La que quería la fiesta pero si estaban los zapatos. Pero ya tiene más que hay un zapato, ¿qué hacemos? Le van a cortar los pies a los zapatos. Oye, ustedes, ustedes habéis sido también aficionados al cante, o sea, ha escuchado ese cante porque se celebraron las fiestas, la pobre popularidad. Pero esos cantes de Tío Borrico, de Fernando, de ustedes porque soy Fernández. A mí me ha encantado. Yo, ahora porque no hay a radio, hay muy pocas a radio. Y yo me ha encantado escuchar las radios, a media no sé. Y he cruzado uno, cruzado otro, cruzado otro, cruzado otro. Yo, yo lloro con el cante. Yo escucho, por ejemplo, a mi primo Tío Terremoto, a mi Juana, a lo que es cante. Y yo lloro. Pero es que estamos trabajando en los cursos y no puedo alejar porque me dice, hagas que es un nudo, no puedo. El cante, yo empiezo por el cante, es que le que te diga. Me gusta un buen baile, un buen baile, también tiene su mérito, ¿no? Pero un baile tan bueno está, pero está mejor, está mejor un cantado, porque a mí me encanta. ¿Y a quién escucha de ustedes desde cuando era más chica, más mocita, en las fiestas de ustedes? Estaban todas las familias, ¿no? Claro, todas las familias. Y venían gente de fuera o cantadores que no eran de la casa. No. Venían a Amzolini. Venía esto. ¿Te acuerdas de Amzolini? Sí, Amzolini, la película de Cae, que venía mucho. Sí, alguna gente así de Lebrija, escarriada, o gente así, tú sabes. De Lebrija porque nosotros tenemos mucha gente de Lebrija, porque la gente de Lebrija es familia también de nosotros, por una parte o por otra, porque tenemos una parte y tenemos otra. Mira yo, la parte de mi madre son de los terremotos, fíjate tú. Y ahora, por las de mi padre, ¿eh? Ese modelo de tío Manuel Elzordera, ¿eh? Más gitano no puede ser, con que cada una ya a mí me hubieran encantado de haber podido cantar, pero no ha podido, porque mi mamá y mi papá no me hizo esto para cantar. Sin embargo, a mí un personaje, por llamarlo con cariño, un artista que me ha fascinado siempre ha sido María Soledad. Oh, ella María Soledad. Tuve la suerte de escribirla en los últimos años, pero esa María debía ser… Mi tía María Soledad ha sido única. Mira… Única. Se ponía a limpiar la sala por la mañana, toda la sequía, limpiar el cuarto, que no había un cuarto. Cursaba en una radio que no era de ella, una gasocita vecina, la consa piqué. La escuchaba nada ella limpiando. Cuando venía mi gente de la plaza, hacía el coro. Dicía, venga, el coro. Cantaba María que te ponía el medio de punta. ¿Cómo esa mujer pudo coger esta copla en un segundo? Cogía, el tabel es el chimi, que esto se morfabeto. Lo cogía a los datos. Toda la familia se morfabeto. Abo yo a los colegios, pero como teníamos que ir al campo, no sé qué a ver colegio ahí. Pues ya no aprendía. La fatiga era lo que… Y mariquita cogía el vuelo, todos los cantes de todos los artistas que había en el clínico. ¿Cómo cantaba y bailaba? Porque en el escenario… No, ella era… Ella cantaba y bailaba. Y maría era la consagumuso. Ella cantaba y bailaba, porque… Ella cantaba y bailaba. Yo cuando sale algunas veces ahora que sale dejo… Viva tu, viva tu… Porque como tú no han nació ni la verdad. Porque ya ves son las grandes y lo hacía mejor. Porque tiene otro leque más itano. Y cómo se movía, cómo se movía también con sus kilos y con qué manera de dar sustar sobre tu respingó estos repingos que cada vez lo hacía mejor porque lo primero ella no era pero claro lo iba usando pues iba mejor mejor pero haciendo dueña de los escenarios oye y ustedes no habéis ido vamos a decir hasta hasta hace 20 años aproximadamente porque siempre habitar las fiestas había hecho vuestras cositas siempre os han llamado para los bailes porque es verdad que bueno ya saben ustedes cómo bailan ellas pero sí que es verdad que de unos 20 años para acá cuando mora hito también no había parado había sonido internacionales cuando se fue el mora hito de cuenta porque era especial el mora hito eso era especial una persona especial a nosotros y si a ustedes no preocuparse que yo me voy lo que todo lo que pueda dar no es que yo y es verdad esto fue lo primero que nos dijo no se vota un lado que ya no voy a sacar ustedes de los gaseas y no voy a dar un sueldo bueno el que quiera bien que no se puede tratar café listo trata lo que quiera y vamos trataba mucho todos son buenicitos pero era pues nosotros lo vemos a mucho de me acuerdo todos los días de la verdad y lo tengo que tratar conmigo porque en una persona tan buena tan buena tan noble y tan buena y tan artista al mismo tiempo porque era muy artista y él sabía nosotros hemos estado con él con mi primo jose merced con mi primo jose merced y bueno ha visto en muchas partes del mundo aviones para arriba aviones para abajo cuando fuimos al festival de mora y toda la de desea no salió de una manera de la manera de guapa alma de hermosa como verdad y le dije mira esto lo hace un sobrino mío que te lleva ella el primo el enrique el enrique de zampo ya se lo presenté y ya por ahí unos pocos de la gira casi todo el cuadro han cruzado los arcos han ido allí a estados unidos digamos no digamos madrid y sobre todo también esta etapa con la peña de josé de paula verdad que donde estamos también hay que agradecer muchísimo siempre a la directiva de esta peña que nos abra las puertas y aquí estamos como en casa aquí esas mujeres de la peña que por desgracia pues ya va quedando menos la vida que es ley de vida ahí tenemos un magnífico cuadro de antonia marivega en fin muchas las paredes están regadas de recuerdos y también la había pasado bien aquí verdad también muy bien muy bien muy bien muy bien la victoria de los festivales o veían llegar a este ahí está la gitana de jerez hay toda la situación era buscar las cosas como yo dispreciar a ninguno porque salía algo no se le va a actuar no faltaba no 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 a toda la cura donde un día marbella pero eso no era trabajar sino a divertirnos y había un retoque de cantante y se metió la otra posición un karaoke un karaoke eso fue eso y formamos porque ya salió ella salió detrás haciendo la música haciendo triste triste de eso oye que tiene que tiene el baile de jerez o el baile de ustedes que tanto gusta en el mundo o qué es lo más difícil del baile de jerez a nosotros no nos han besado las manos las mujeres mayores en los teatros cuando vemos bajado desde escenarios nos han pesado las manos diciendo que quiero que lo que hace como si coge el traje como 6 y esto un artín fuimos de fuego cuando fuimos con manuela carrasco que nos pagó el saboncillo aquí estuviste en el lópez de vega también tuviste en sevilla y la notamos en muchos sitios teníamos la agenda muy cargada durante muchos años pero yo lo de un número de motor pepa eso la vida fuimos trabajar como la cara con su gente su compañía de mano la carrasco nosotros como auto con un poco poco feliz la idea ay y de que por su propio en el sitio que vamos a trabajar al hotel el que entregaba el hotel las cosas eran muchachitos como tú y desde que nos vio se le quitó el sentido pero hay que todo el sentido nos ponía la primer día no pero ya el segundo nos ponía una clase de mesa que yo no sé dónde iba a ser hombre con tanta comida y de buena se miraba por ahí nos sacó no se comen muy bien en francia por ahí ya que tenga mucho para mí perdona os daban 50 euros de de dieta de dieta el primer día no comer o con juanita con la suci con toda ella que sabía esto yo no pude comer que diga corrita yo pues tiene un manzalá parecía jortigas de un pollo meso que no yo no sé delicado me como un pacito pan con aceite pero lo que no me entra aquí no quiero un camarero con una pata aquí una planta dios que espera comía una roneta que pidieron ella le gustan por comérselo número poco mes y el muchachito tenía para que respetara el idioma lo de nosotros pero yo no puedo comer porque usted digo no me gusta la comida aquí y ya no le explique digo yo me ha comido un pacito para y que yo traigo un poquito chorizo y un poquito de queso y este me ha comido un cafelito ya estoy comiendo y por la tarde damos ambos que nos fernó un rato antes que me sacó como todo esto de hinchas entonces ahí y todos los días nos ponía esta mesa al final ahorrarse el dinero de la dieta pero porque también es dejarse querer es fundamental usted detiene y ese haje esa cercanía hay que esa simpatía no es que hay que cae bien en los sitios porque todo el mundo no le ponen las mesas es así no que usted también lo que diga ella y yo claro lo que sea para mí será por por manuela que es más grande por las más artistas iguana mientras sabe por las más grandes pero el último día nos puesto la mesa de despedida y el muchachito ahí que podía hacer mi hijo como tú estos muchachos y me miraba por los altos cuando yo te levanta el otro día el primer día los brazos salió llorando digo hoy por dios y al mar con los artistas que tú habrá visto claro a la lola la otra la otra de los artistas y los mares de cánticos de muchos tíos de un montón de ellos cuánto yo tenía pero 14 y tú ocurre por ahí por ahí yo tenía 12 la santa cena y me había criado 9 pero a todas las tetitas nos vamos que ya con 9 pero no sabíamos nada no sabíamos nada ahora y se queda embarazada que le da la gana la que quiere cuando quiere como cuando quiere y como y los hombres de hoy no sólo de antes que hoy la niña hace con los hombres en un bocetito así le mete todo el cuerpo pero los hombres de antes venían de trabajar venían cansado y decía esto que no vale nada que grande bueno estamos llegando al final de la entrevista y un placer que estemos aquí juntitos no sabéis la alegría que le va a tanta gente veros a ustedes también aunque como tú dices al principio estamos como estamos pero estamos y hay que ser un poquito de valor verdad y después de tantos hijos tanta crianza y tanta fatiga también hay que tener gracias al señor a todos gracias al señor cuantito me levanto y cuando me apuesto porque yo soy creyente en todo porque hay en tantas en que cree digo si yo creo una más que me en el señor y mi alabanza está y en la naturaleza de la naturaleza la que vale que hemos pasado sin naturaleza con este maldito y todavía salen algunas cosillas para trabajar para bailar ya cada vez menos tampoco yo tengo que hay dos cosillas porque no pero ella ni le sale algo también a poquito a poco que salga con su bastón pasando baila y está hasta el bastón quiere que salga con el bastón la suelta al lado de tu casa con todo esto me tuve que quitar ya hace por lo menos tres o cuatro años que le dije a mi primo el curso y digo primo no pues no me llame más porque yo no puedo porque me da miedo primo digo me callo yo pero curra lo que no hay que pensar es que te caes tú te caes aquí cuando vienes y te dio la otra no sé que se quedó la última bailando y que dice que bailó por soleada bailó por yo no sé qué la rubia me lo está diciendo esto yo quita usted era más que va a bailar por bulería o alguna vez a la cosita no porque hemos ido para bailar a los fines de fiesta sabe porque cuando nos fuimos con manuela era para el fin de fiesta ha mediao hacía un descanso para mediao salíamos al cuadrito se llama una baila y está cada una y para eso hicimos una vez el baile del dos dos y que me va a cortar el que lleva de baila o pegando por su pacto a la vez no es la mano de edad de querer barba no no faltó porque estaba malo dice por tenés y tenés café el baile del bobote y digo bueno cómo lo hacemos pero no han visto tantas cosas no es bueno pues en mi figura la joya y la curra y a muchos muchas de esas patas que veis en mucha gente joven pues son miradas de ella lo que pasa que aquí pues esto no tiene derecho de autor los bailes de los roban porque esta cosa tuya aquí está puesto universidad 5 las dos cositas aquí dice mi luisa dice más hay que se ha dado dos o tres veces la ha dado esa clase de baile dice o más la que yo le ha dado clase de baile dice que está aprendiendo porque tiene unos pocos de vídeo tuyo y por ahí está aprendiendo y ahora cuando tú levanta los brazos esto no se puede aprender la academia cuando tú levantas los brazos te mueve con este traje hombre con la academia más difícil cogerlo que tiene aquí no se tiene esto se tiene o no se tiene yo no se llama que tú haces así para arriba nada más nada más que haga sin para arriba de mi mare antes de bailar estaba una gotita de mí a otra gotita otra piel me pase igual de los nervios porque como no veo nada ni nada para que los nervios de esa parte pues algo así a lo que dios quiera hay día que te sale mejor ya que te sale pero yo salgo salgo a la pintura de dios no si eso es lo que hay persona que sale y sabe lo que no sé tonia sabe que son la que sí pero que habemos personas que no te te quedan porque yo algunas veces para mí esto no puede no puede ensayar tú por dice porque en casa muchas veces me ha liado con él a radio después hay una fiesta a bailar pego a bailar pego pero porque no puede ensayar tiene que ser espontáneo lo que te salga bueno curra y antonia la joya y la curra alegría de ver está con ustedes gracias a dios nosotros también hemos venido porque eres tú mira lo dicen ella es no venía porque eres tú yo sé que las entrevistas que hace que alegría de tener estas tías sobre todo esta referencia estas voces que nos cuentan su vida en muy pequeñas dosis porque si nos ponemos a contar pues tenemos que tener aquí 60 programas para cada una de ellas porque cada anécdota es una historia que hace un placer que os quiero mucho muchas gracias pues hasta la próxima amigos después flamenco bueno